Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna y tu Ascendente es Libra, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio, y en este canal con su mara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles, en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con Somos Ángeles, y lógicamente con Xiomara. Así que bueno, vamos a mirar en este hoy, en este ahora que viene para ustedes, amores míos, signo de Libra en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar, les cuento que estoy atravesando un cuadro de laringitis aguda, de sinusitis, aquí trabajando con muchísimo amor, cuidándome eso sí mucho, pero pues no dejando de trabajar por ustedes, amores míos, comunidad divina de Somos Ángeles, para que me tenga paciencia con esa voz de tal, Dios mío. Bueno, vamos a mirar. Signo de Libra en esta época, en este presente, en este hoy que viene como energía para ustedes, amores míos, vamos a mirar. Signo de Libra en este hoy, en este ahora, en este presente, en este ya. Vamos a mirar. Bueno, vamos a mirar, signo de Libra en este ahora, en este hoy que energía viene para ti. Vamos a mirar en esta semana, ya casi vamos acercándonos a la finalización del mes de febrero, increíble, ¿no? Bueno, mira esta carta tan linda, la carta del sol, esta carta del sol es una carta bastante motivadora, porque esta carta del sol nos habla sobre optimismo, sobre creatividad, nos habla sobre éxito, sobre una luz al final del túnel, una luz que se ve después de que has tenido ahí como cierta inquietud, o cierta inconformidad, o cierta preocupación. Así que esta carta viene divino para ti, nuevos comienzos, el sol en tu vida nuevamente. El nueve de oros, bueno, esta carta del nueve de oros tiene que ver con abundancia, con disfrute de los frutos del trabajo, así que, qué maravilla. Disfrutando de los frutos del trabajo, pero ojo también con la dependencia, a ver que de pronto algunas personas del signo de Libra son un poquito dependientes, de cierta manera, a una persona, a una circunstancia, a algo, pero veo abundancia en esta carta de copas. Este haz de copas tiene que ver para ustedes, amores míos, con que la emoción, la alegría, la intuición, la abundancia viene para ustedes, intuición, fertilidad. Para algunas personas del signo de Libra, este haz de copas puede tener una relación muy grande con un hijo, o sea, puede ser que tengan oportunidad, tengas oportunidad de tener un bebé o de encargar un bebé en esta época porque veo fertilidad. También veo muchísima abundancia, veo dinero. La verdad, esta copa es una copa bastante interesante relacionada con este haz de copas porque trae dentro de sí esta copita bastante abundancia y, lo que te decía, emoción, muchísima alegría y intuición también. Mira qué linda está esta tirada. Viene otro haz, pero este haz es una de oros. La verdad, veo dinero en tu camino, amor mío, veo bastante estabilidad, dinero y bienes. Veo que en esta época pudieras estar comprando un bien inmueble o quieras estar cambiando de casa. Si quieras estar cambiando de casa, eso es lo que estoy viendo en esta época, en este presente para ti. La rueda de la fortuna, signo de Libra. Esta rueda de la fortuna nos pone a pensar porque aquí está el bien y el mal, ¿no? Está el diablo y también está dibujado el ángel. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y aquí qué pasa? Aquí vienen oportunidades importantes en tu vida para ganarte un dinero de más, conexiones, pero pues por destino veo que puedas estarte ganando un dinero. La rueda de la fortuna hay un dinero importante allí que te puedas estar ganando con esta carta de la rueda de la fortuna. De la fortuna, recuerda oportunidades, una conexión importante, decisiones, pero también tiene que ver con ciclos que terminan y acaban otros, ¿no? O sea, ciclos como de negatividad para arrancar con una rueda de la fortuna que te va a llevar hacia arriba. Eso es lo que también significa. La reina de espadas, esta carta de la reina de espada nos muestra a una persona del signo de Libra con bastante visión, con bastante claridad, una persona con bastante sabiduría, muy honesta, muy intelectual, una persona que está siendo líder en su trabajo. Eso es lo que estoy viendo ahorita en este presente, en este hoy. La carta del emperador. Ay, Dios mío, esta carta está buenísima. Esta carta del emperador nos habla sobre que en esta época tú vas a estar realmente siendo una líder o un líder único. O sea, las personas realmente te van a estar pidiendo consejo, tú vas a estar siendo ejemplo a seguir. Y, bueno, también eres una persona que en esta época va a estar midiendo sus límites con respecto a otras personas. El ocho de oros. Este ocho de oros tiene que ver con que también vas a estar en capacitación, aprendiendo algo, estudiando algo, pero con muchísima atención al detalle. Eso estoy viendo también para ti el cinco de bastos. Presta atención. Este cinco de bastos tiene que ver con cierto conflicto interior que puedas sentir en esta época signo de Libra. Pero también con la capacidad de crear en medio de la crisis que puedas estar sintiendo. Puede ser que algunos de ustedes emocionalmente se puedan sentir regular, como que la cosa no esté fluyendo mucho, pero de igual manera ustedes pueden estar sacando lo mejor de ustedes en medio de esta crisis. Veo plata, veo dinero, así que como que crisis económica no veo. Creo que puede ser una crisis más relacionada con personas de tu entorno, con familiares, incluso con tu misma pareja, pero estoy viendo que esto te va a generar creación en medio de la dificultad, estrategias en medio de la dificultad. Ojo con los impulsos. Uno no es necesariamente lo que dice, sino como lo dice lo que termina, de repente generando como malos entendidos. Vamos a mirar para ustedes, amores míos, signo de Libra en esta época, en este presente, en este hoy que viene para quienes están solitas o quienes están solitos y a la orden. Vamos a mirar para ustedes, amores míos, en este presente, en este ahora, en este hoy. Uy Dios santo, se cayeron las cartas para quienes están solitas o solitos. Se supone que yo siempre saco tres cartas, pero aquí me viene una que se cayó, entonces toca leer las cuatro. Vamos a ver, mira, todo pasa por algo. Toda la vida pasa por algo. Pero si tú ahorita estás sola o estás solo es porque, mira, lo que nos dice esta carta, debes ver la unidad de la vida. Todo tiene su razón. De ser nada pasa al azar y todo debe ser obedecer a un plan divino. O sea, si estás sola o solo es mejor. Es lo mejor que te puede pasar en esta época porque en el pasado sufriste mucho. Luego te vendrá la armonía perfecta. Pero en esta época estoy viendo que con respecto a ti misma, a ti mismo te estás viendo tu soltería con muchísima tranquilidad. Estoy viendo que has desterrado cosas negativas y perjudiciales en tu vida. Y estás cultivando la voluntad, la sabiduría y la inteligencia. No tienes afán de volver a enamorarte. Pero viene una carta muy interesante relacionada con el amor y la carta de la prosperidad. Lo que significa que definitivamente esta felicidad va a volver a tu vida. O sea, volverte a sentirte enamorado o enamorado. Y es una energía de alguien que viene para ti en esta época para quienes están solas o solos. Tienes un conocimiento espiritual. Esta fue la carta que se me cayó. He relacionado contigo. Ahorita sabes que definitivamente en tu vida, en este presente, entre más presiones para tener algo con alguien, menos las cosas se están dando. Así que estás viviendo con bastante tranquilidad este presente de soltería. Me encanta esta actitud de vida para ustedes a poner el mismo signo de Libra. Vamos a mirar para quienes están con su amorcito corazón que viene como energía en este hoy, en este ahora, en este presente. Vamos a mirar. Amores míos, entonces, en este hoy, en este ahora, quienes están con el amorcito corazón. Bueno, quienes están con el amorcito corazón, signo de Libra. La relación no ha sido tan fácil. Has tenido que luchar mucho para sacar adelante esta relación. Han habido ciertas circunstancias. Pero mira esta rosita tan linda como que ustedes han logrado sobrellevar una relación en donde hay amor, pero han habido ciertos conflictos, temperamentos. Esta rosa, la relación, el beso de la rosa, se llama. Y la Catarina eres tú con tu amorcito corazón, luchando por ese amor. Aquí viene una hermosa liberación. ¿De qué? Liberando ataduras, circunstancias del pasado, cosas hartas que ustedes han tenido que atravasar los dos, despertar del león. Es una relación que viene con abundancia, buen trabajo en equipo, y definitivamente la persona con la que tú estás te ama. Eso es lo que yo estoy viendo. Vamos a mirar para ustedes, amores míos, signo de Libra, en este presente, una pregunta concentrada, concentrada. A ver, la respuesta inicialmente es no, llévala a tu vida práctica y tú analizas por qué ese no en esta época, en este hoy. Vamos a mirar desde el tarot de los arcángeles, un mensajito para ti, signo de Libra, el 7, el arcángel San Rafaelito, que te dice, mira esta carta, el 7, el arcángel San Rafael, te habla sobre que ha llegado el momento de tomar decisiones, ten claro lo que deseas y actúa en concordancia. En esta época necesidad de depuración, de pronto relacionada con una persona, con una situación, incluso hasta con un trabajo, toca mirar, y lo pongas en contexto también. Algunas personas, signo Libra, abrazadas, o abrazados a la soledad, mi amor, mira lo que yo te decía ahoritica, lo mejor que a veces puede pasar es que uno esté solo, hasta que encuentre uno a la persona que es sin afanes. El cuarzo rosa, esta carta del tarot de los cristales y de los ángeles, te está diciendo, mira esto tan lindo, vida amorosa, pronto vas a experimentar una renovación de tu relación amorosa, o un nuevo amor romántico, por eso te digo que por energía viene un amor para ti, así que no te estreses, amor mío, signo de Libra. Ángel 36, Ángel 63 y Ángel 68, para que mires estos números allí en Google, con mensajes especiales de tus ángelitos, signo de Libra, mira si de repente conoces una persona que comience por M, una persona que comience por E, una persona que comience por D, una persona que comience por L, o una persona que comience por H, porque te pudieran estar marcando de manera bastante importante. Vamos a mirar qué signo soy acá, les voy a llevar que tengas una conexión importante con uno de ellos. Vamos a mirar qué signos soy acá, les voy a llegar a tener una conexión importante con ustedes, amores míos, signo de Libra. En este hoy y en este ahora, vamos a mirar. Bueno, signo de Libra, de repente una persona del signo de Capricornio, una leoncita, un león que me marca fuerte, una persona del signo de Géminis, una persona del signo de Cáncer, pero por qué no, una persona del signo de Pisces. Y recuérdame amor, que si no te has suscrito a este canal, o a la que se hace la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y lógicamente para que me regales comentarios, relacionados con esta lectura, que como todas se hace con inmensísimo amor, y con mucho respeto para ustedes comunidad divina, somos ángeles, los quiero mucho, bendiciones para ti, signo de Libra, y la próxima, bueno, ya estaremos mejor de la gargantica. Chao. Chao.